Programar a contrarreloj es la filosofía de un hackatón, una competición de programadores donde se trabaja de manera colaborativa en equipos multidisciplinares. La última cita ha sido el segundo hackatón castellón organizado por la Universitat Jaume I. Los makers de la UPV han ganado tres premios, han formado tres equipos, uno de ellos, makers UPV Yellow, formado por Andreu Jiménez, Rafael Carbonell, José Francisco Agulló y Sergio Alcaraz, han ganado el premio del público y el reto de aprendizaje automático de inteligencia artificial planteado por NAYER Systems, una de las empresas organizadoras. En total han ganado mil euros. Nada más llegar nos dijeron que los dos ejercicios que había que hacer era uno de reconocer dinero, contar dinero dentro de una foto, y otro de reconocer unos logos de las empresas que participaban en el hackatón. Se pusieron manos a la obra. Un estudiante de ingeniería aeronáutica, otro de industriales y dos de informática se repartieron el trabajo para conseguir superar el reto. Un sueño que lograron durmiendo solo cinco horas en dos días. Al principio ellos tenían que configurar todo el software, todos los programas que vamos a necesitar. Y Andréu y yo nos dedicamos a hacer la base de datos de las fotografías que luego vamos a emplear en nuestra neurona. Quisieron mejorar el producto y tras diseñarlo en el ordenador crearon una aplicación para el teléfono móvil. En una de las pruebas, por ejemplo, que hicimos, había una imagen con 63 euros y medio, creo recordar, y acertó alrededor de 62. Fue una gran aproximación a lo que había en la imagen. O sea, había un billete de 50, uno de 10, una moneda de 2 y una de 50. Y una de un euro. Y la puesta en escena, la presentación que hicieron del producto, bien cuidada y entusiasta, consiguió convencer a los espectadores. Y eso les dio el premio del público. Otro de los equipos de la UPV, formado por Jaime Laborda, Xavier Portilla, Iván Torres y Manuel Martínez, ganó el reto de inteligencia de las cosas en el hogar. MAKERS UPV es una comunidad de estudiantes a quien une la filosofía de aprender haciendo. Es un grupo integrado dentro de Generación Espontánea, el proyecto de la Universitat Politècnica de València que fomenta las competencias transversales. MAKERS. MAKERS. MAKERS.